Uber Eats y Rappi son las empresas más grandes en cuanto a comida domicilio se trata y gracias a eso grandes rivales ¿Qué pasaría si mandamos 10 pedidos de Rappi al mismo tiempo a las oficinas de Uber Eats? ¿Cómo reaccionarán? ¿Los aceptarán? Amigos ya voy a empezar a pedir todos los Rappis, tengo que hacerlo muy rápido para que lleguen al mismo tiempo Vamos a empezar con una hamburguesa de McDonald's, nunca falla, están baratas Vamos a pedir otra de McDonald's Algo de Burger King por aquí Vamos a pedir otra cosa de una hamburguesa, sería local KFC, nunca falla, nunca falla A veces no te deja pedir dos cosas de un mismo lugar, no entiendo por qué ¿Otra hamburguesa? ¿Por qué no? ¿Otra hamburguesa? Sí, esto está bien, bastante fresco Me estoy operando mucho amigos, en serio estoy metiendo turbo para que lleguen al mismo tiempo Me cancelaron un pedido, pero bueno voy a hacer otros Bueno yo creo que con esos está bien, ya son muchos Rappis Vamos a bajar para grabar cuando lleguen Amigos ya estoy esperando que lleguen los Rappis Vamos a ver qué dicen los de Uber, a ver si los corren ¿Qué pasará? ¿Se enojarán mucho? Amigos, amigos ya está llegando el primer Rappi, miren les voy a enseñar Le estaban diciendo que aquí no era el pedido Amigos, la guardia está aceptando los pedidos, algo enojada pero los acepta Igual y trabaja alguna Gabriela ahí, pero sí está aceptando los pedidos Este pedido no lo quisieron aceptar y el Rappi se fue Amigos, el guardia ya no quiere aceptar este pedido, está haciendo llamadas Pobre del Rappi, la verdad lo siento Rappi, le mejoraremos la propina Llegó otro Rappi, pobre, esperemos no lo regañen El guardia no quería recibir el pedido y le dijeron al Rappi que esperara Amigos, aquí están junto con el Rappi, ya están buscando a Gabriela Están muy enojados, vean ahí están todos los guardias con el pobre Rappi Buscando a Gabriela, viendo quién es, quién está siendo tan comediante Así que vámonos amigos No, no sé a quién están llamando pero estaban haciendo llamadas Los de Uber estaban muy enojados amigos, muy enojados Así que es mejor que nos vayamos Porque soy el único chavo con una cámara grabando Amigos, aquí tenemos un Rappi fallido, no se atrevió a entrar a Uber ¿Qué pasó amigo? Hubieras entrado Amigos, aquí sigue el Rappi no valiente que no se atreve a entrar a Uber Uber está por ahí, lleva como 20 minutos dando vueltas, no se atreve a entrar Amigos, ¿se acuerdan del Rappi que no se atrevió a entrar a las oficinas de Uber Eats? Le dije que se lo comiera, que no pude llegar Pero que tenía que decir siu en un audio como Cristiano Ronaldo A ver, a ver si me sale con pena pero iba ¡Sí! Síganme en Instagram Muchísimas gracias por haber visto el video